Al hablar de teléfonos gama alta, sin duda alguna nos damos cuenta que Samsung es una de las mejores empresas sacando teléfonos de este tipo, ya que no es un secreto que Samsung sacando gama media o gama baja no es de los mejores, pero gama alta de verdad saca teléfonos con muy buenas especificaciones. Este es el caso del Samsung Galaxy S23 Plus, un teléfono de Samsung recién lanzado al mercado que la verdad sorprende por sus buenas especificaciones, que es aproximadamente de casi mil dólares, si quieres conocer sobre este teléfono comencemos. Este teléfono de Samsung cuenta con nada más y nada menos que una pantalla Full HD Plus de tipo AMOLED con una tasa de refresco de 120 Hz. Esta es una pantalla top en el mercado, ya que cuenta con todas las especificaciones en lo más alto. Contamos con un brillo máximo de 1750 nits. Contamos también con tres cámaras traseras, la principal es de 50 megapíxeles, mientras el ultraangular es de 12 megapíxeles y el teleobjetivo es de 10 megapíxeles. Además de contar con una cámara delantera de 12 megapíxeles. Contamos también con una batería de 4700 miliamperios, además con 8 gigas de RAM y 256 gigas de almacenamiento. También contamos con una versión de 512 gigas de almacenamiento. Una carga rápida de 45 watts, esta es una carga rápida demasiado potente. Además de otras especificaciones como que tiene resistencia IP68, además contamos con el procesador Snapdragon 8 de generación 2. Este procesador nos da nada más y nada menos que 1.211.000 puntos de Antutu. Esto la verdad es una locura de potencia. Así que sin dudarlo por su precio es uno de los teléfonos que va a tener mayor potencia en el mercado. La verdad es que en todos sus apartados se destaca, exceptuando de pronto la batería, pero en realidad en todos sus apartados se destaca por su precio. Y no es para menos, ya que estamos hablando de un teléfono de gama alta. La verdad es una locura de dispositivos, si quieres que haga una comparación entre este dispositivo y cualquier otro, déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, te agradezco un montón que me apoyes con un like y que te suscribas a este canal. Aquí en la descripción vas a ver mis redes sociales y mi contacto de correo electrónico para cualquier pauta. Por aquí les dejo estos dos videos por si les interesa. Nos vemos pronto en un nuevo video. Chao, chao.